Estamos acá con una familia deportista. ¡Ojo! 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 Deportista. Que quede claro. ¿Les ha gustado? Mucho. Ha sido muy bonito todo. Hasta el momento. Hasta el momento vamos bien disculpados. Sí, claro. Estamos bien los 33 en el refugio. Ahí al fondo se ve el volcán Chía, que en cualquier momento va a ser alguna erupción. Ojalá tengamos suerte y podamos ver alguna. Y la ruina del refugio, lo que fue el refugio de Tengrela. Están ahí. Y ahora nos vamos a la laguna El Huemún. Es que nos vamos. Fíjate qué conocimiento. Hay un abrazo voy fácil. Y vamos a verlo déjalo. Vamos a 다음에 vivenlara por cómo se desplegano deza. Ven estaphony. �óndegu interfere,luda maravillosa, en este video. Roz ambas, energ iterations y el viaje repото 함o, La mejor manera de verificarladelosita es el flujo que se ve perfectamente. Es que se toma el almightyán de su comercio. Yo tengo Tauro, cansador para mi pierna que lo he trabajado un poco en la luna, pero valió lo que. La laguna es hermosa. Bueno, ¿niñas? Todo muy lindo. ¿Sí? No, yo estoy bien. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Y el gestor intelectual de todo esto? No, sí, bacán, hay que hacerlo todos los días, uno distinto diario, uno largo así diario todos los días. No, lo tiene la mamá. Es maravilloso. Buena. Recomendable, completamente. No, gracias por el día. Súper bien. Muy paciente, consideró todas las necesidades de la falta de ejercicio. Oye, este pancita masado está hecho por la Natalia. Sí. ¿Sí? Sí. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Gracias.